Pero ven acá, van a ser las 5 de la tarde, ese muchacho no ha llegado, ¿dónde estará? Yo espero que no se me junte con todo eso delincuente, yo se lo dije a él, tú vas a ver ahora mismo. ¡Niapa, dale pa' acá, ven! ¡Niapa, dale pa' acá! ¡Niapa! Vale, no vayas pa' ahí, dale, no vayas pa' ahí. ¡Niapa, dale pa' acá, ven! Cuéntame en banda, vale. Tanto que la May le dijo, vale, y la abuela, que no se junte con este delincuente. Dale pa' acá, que el lecola no te están pagando. Dale pa' acá, que el lecola no te están pagando, es esa pampara. Vamos a ponerle para hacer una vuelta mi love. Pero y que es mamá, yo lo que estoy hablando con ellos, ¿eh? Más neve, junte con esos delincuentes. Más neve, junte con esos delincuentes. Más neve, junte, vejante, 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 vejunte con esos delincuentes. Más neve, junte con esos delincuentes. Más neve, junte con esos delincuentes. No me hablasía delante de la gente. Cabine para casa, cabine para casa, cabine para casa, 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 cabine para casa, cabine para casa, cabine para casa, cabine para casa, casa, casa Mamá, esos muchachos no son de nada ¿Por qué me miras así como que me vas a sacar? Él es feo pero no es pensajera Compa, y no relajas si tú quieres una pecosada Pa' ustedes todos los amigos míos son los peores Puedes seguir lleno y los ves como atracadores Ese que está ahí es el nieto de Dolores Cabine para casa antes que la bailen peores Señores, este muchachito se me ha aplaudido Es que usted quiere que uno todo el tiempo se trancaja Después no diga nada cuando uno está desacatado Quisiera que tú me llegues a la casa de otro lo mejor A mí me dijeron que ustedes estaban fumando hungra, eh A mí me dijeron que ustedes estaban fumando hungra Y bebiendo marihuana Que no se dice hungra, es hookra Ah, pues tú sabes Mamá, usted siempre está pensando en vainas raras No has de me junte con esos delincuentes No has de me junte con esos delincuentes No has de me junte, me junte, me junte con esos delincuentes No has de me junte con esos delincuentes No me hablas así, adelante de la gente Cabine para casa, cabine para casa, cabine para casa, casa, casa Cabine para casa, cabine para casa, cabine para casa, casa, casa Mamá no me de, 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 deja tu miedo y echa pa' acá. Mamá no me de, mamá no me de, mamá no me de, mamá no me de, tú vas a ver carajito la pela que te voy a dar. Si es por usted yo no me junto con nadie, yo estoy pa' mi estudio, yo no estoy en calle, dejaron una tarea y me está dando los detalles. Mira mentiroso tú está hablando de free friday, tú está hablando de grosa y de metralleta, con cualquiera que te dé, con esta o con esa. No me de, no me de, no me de, no me de. Negra Flow. Yo te dije a ti que no te me junte con esa delincuentico y no te quiero llevar de consejo. Llegate de mí pa' que llegue a viejo, si es que quiere ser viejo. A lo Fuck Music. Y el DJ en el producto, una vaina roo light. Y suscríbanse. Esto no es fácil, grabar esta vaina es un bobo. La ñapa aquí tú sabes decidido feo, con Javier y Torchendo en Bustier, el papá de la calle. La grasa. Bim Promuncion. Ariel El Blas, mijo, mijo. Pa' que jode, cantepuerco.net. La plancha, el medio 06. Alfonso El Príncipe. Milta Fritura, mi man. Angelito, yo te dije a ti que mi abuela no quiere que yo haga coro contigo, loco.